Necesitamos los siguientes materiales, foamy en color blanco, en color rojo, una regla, un exacto, un palito de pincho, un bolígrafo, una tijera, silicón, la pistolita de silicón y el molde. Este trabajo es sumamente fácil, uno de los sombreros más facilitos de hacer. Voy a compartirles lo que es el molde, nada más me colocan lo que es su dirección de correo, en lo que son los comentarios para poderselos enviar. Yo lo he sacado al tanto, pues nada más he sacado el contorno de lo que es una tapadera o lo que es de un plato, la circunferencia de un plato o puede ser también la medida del contorno de la cabecita del niño o la persona que lo va a utilizar. Así la he sacado y lo que es el reverso, perdón, lo que es todo el contorno nos está midiendo 5 centímetros. Para hacer lo que es el cuerpo, esto sería lo de la cabeza. Al marcarlo en el foamy, quiero recomendarles que transfieran todo lo que es el molde, inclusive el del centro y con el exacto puedan sacar la pieza. Esta que han cortado de en medio no la desechen porque nos va a servir para la parte superior de lo que va a ser el sombrero. Aquí yo ya tengo lo que es un paso ya adelantado de lo que viene siendo las rayas en color blanco. Aquí está el círculo que es en el medio de lo que es nuestra base y el cuerpo del sombrero, el cual tiene una medida de 36 centímetros de ancho y 52 y medio de lo que es lo largo. Esto va bien siendo lo que es el cuerpo del sombrero. Este sombrero tiende a ser alto y por lo cual estén en las medidas. Aquí yo ya he marcado también lo que son 3 centímetros del borde hacia adentro en los dos extremos. Esto nos va a servir para hacer unos cortes de pestañitas que nos va a servir para pegarlo tanto a la base del sombrero como de lo que es la tapa de la parte superior. Ahorita vamos a proceder a ir pegando ya lo que son nuestras piezas. Aquí nada más aplicamos lo que es el silicón. Procuramos que nos quede aproximadamente un centímetro, un centímetro, un centímetro y medio en cuanto al pegado. Allí, como previamente tenemos marcado lo que son los 3 centímetros, aquí pueden ver que al momento que hagamos los cortes y coloquemos la tapita, se puede cubrir. Vamos a empezar a pegarlo por la base principal. Yo les estoy dando esta sugerencia, ustedes lo pueden hacer de acuerdo a su comodidad. Como lo empiecen, igual va a ser lo correcto. Aquí estoy haciendo unos pequeños cortes. Estos son unas pestañas, no tienen una medida exacta. Nos va a servir para sujetarlo a la pieza principal del sombrero que va sobre nuestra cabeza. Al hacerle estas pestañas, podemos asegurar que el sombrero no se va a deshacer o a dañar en cuanto a un mal uso o a cualquier estirón que le demos. Aquí introducimos lo que es la pieza. Y luego vamos a ir pegando. En cada una de las pestañas vamos a ir colocando lo que es el silicón. Y vamos a ir pegando en lo que es la base. Este mismo procedimiento les puede servir para cualquier tipo de sombrero. que quieran realizar. Voy a compartirles también otro tipo de sombrero que se me comercializa mucho. Que son aquellos que utilizan para una fiesta de cumpleaños, aniversario, despedida de solteras o cualquier evento, la de condecoración de acuerdo al motivo o variado según los colores y el gusto de la persona que lo solicita. También pueden realizarlo con cartulina, cartulina iris o con cartulina de la sencilla. En lo particular, pues el foamy, su dimensión nos ayuda a que sea un trabajo más estirizado. Y al hacerlo con cartulina iris, lo que logramos son esos colores brillantes y quedan más vistosos. Por lo tanto, es a las que yo utilizo para realizar lo que son los sombreros para cumpleaños. Ya que ahí se juregan lo que son los colores, el diseño. Entonces, utilizo para lo que son las fiestas infantiles o de eventos, mejor la cartulina. Como ven, aquí ya está pegado lo que es la base del cuerpo a la del sombrerito que había en nuestra cabeza. Y aquí igual hago los cortes de las pestañitas donde yo voy a pegarle lo que sería la parte superior. No hay una cantidad exacta. Si ustedes ven que les queda muy grueso, en 3 centímetros, pueden reducirlo a la mitad. Yo lo hago de esta manera ya que reduzco tamaño o doy más certeza al momento que pego la pieza. Aquí voy pegando de manera cruzada lo que son las pestañitas una entre la otra para ir cerrando un poco lo que es el orificio. Ustedes pueden realizarlo como a usted se les haga más cómodo. Esta es la manera que yo lo realizo. Para llegar a esta forma de trabajar, me ha costado realizarlo cada vez que realizo un sombrero. Es una forma diferente que he ido implementando hasta encontrar mi comodidad. Porque hay personas que son bien detallistas en cuanto al acabado, que son más exigentes. Como ven, al hacer este tipo de pegado, voy reduciendo lo que es la abertura y a la vez voy a facilitar el pegado del círculo. Si ven que se le va despegando. Voy a reforzarlo. No le doy el suficiente tiempo que se quiere ya que no quiero que el video se haga. Como ven amigos, aquí ya nos ha quedado lo que es toda la parte superior entrecruzada y no es nada lo que es el círculo de en medio. Y eso nos facilita el pegado de lo que es la tapita superior. Aquí voy poniendo silicón en lo que es el círculo y lo voy adaptando a la base hasta completar todo lo que es el sombrero. Si ven que es muy, muy grande lo que es el círculo, pueden reducirlo unos cuantos centímetros. Aunque el corte está casi perfecto, casi exacto al tamaño que ocupamos forrado. Como ven, así ya nos ha quedado lo que es el sombrero. Aquí nada más nos hace falta lo que son colocarle las tres líneas que van a ir rodeando todo lo que es el cuerpo del sombrero. Podemos pegar una de las líneas que nos vaya ayudando a cubrir lo que es la línea entre la base y el cuerpo. Como ven, no es nada difícil. Este sombrero es uno de los más sencillos. Pero es muy utilizado en las escuelas bilingües. Casi todos los años lo estoy realizando. Pueden dejar un molde de medidas por si se les llega a perder para este tipo de sombrerito. Si acaso se dedican a lo que es la venta de los mismos. Aquí ya tengo pegada una. Voy a proceder a pegar la siguiente. Vamos calculando más o menos. Que la distancia entre uno y otro no nos vaya a afectar. Hay quienes realizan la base en color blanco y le hacen las líneas en rojo. Como les digo, ahí queda la creatividad de cada quien. Como lo quieran que les quede. Cualquiera de las dos ideas, el proyecto queda muy bonito. A este sombrero, si no lo quieren tan sencillo, pueden imprimir y realizar lo que es de los personajes de dibujo animado. Y pegarlo en cierto, en algún lugar de lo que es el sombrerito. Y aquí ya estoy finalizando lo que es el pegado de la última línea. Para dar por terminado lo que es el proyecto. Y como ven, así ha quedado. Es más o menos para el uso de un niño entre 3 a 5 años. Aquí como les explicaba, pueden hacer alguna figura de lo que es el dibujo animado del Dr. Gurus. Y ya se lo pegan y ya es un plus más que le ponen a lo que es el proyecto. Espero que les haya gustado, que me hayan entendido. Y si es así, me regalan un me gusta. Compartan el video, suscríbanse a mi canal. Y el que quiera lo que son los moldes, solo me dejan su dirección de correo en lo que son los comentarios para poder apoyarles. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.